Puse de mi parte, pero te dio lo mismo No tenías claro, para dónde ibas En tu mente ya no estaba yo, sigues conmigo pero se acabó Y no lo supe por ti, creo que fue lo que más duró Si tenías a alguien más Para qué subir esa foto conmigo ¿Acaso no sabes que cuando leí la parte que dice Siento algo por ti, no sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho, yo tengo dieciocho Ya no soy un niño, pude haber jugado Yo también contigo, falta de confianza No era necesario hacerme llorar Solo tú reíste, yo me deprimí Y eso no se vale, las cosas no se hacen así Si tenías a alguien más Para qué subir esa foto conmigo ¿Acaso no sabes que cuando leí la parte que dice Siento algo por ti, no sentí bonito Si solo querías jugar Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho, ya tengo dieciocho Ya no soy un niño, pude haber jugado Yo también contigo, falta de confianza No era necesario hacerme llorar Solo tú reíste, yo me deprimí Y eso no se vale, las cosas no se hacen así Ah, 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 ah Ah, ah, ah Música Probablemente te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones del por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitan mil besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Y se mía tantas veces Dudo que te olvides el sol Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Probablemente Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en reintentro Que necesitan mil besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Ni se mía tantas veces Dudo que te olvides el sol Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Ahora entiendo Cuando dicen que los tiempos Tiene sentido Tiene sentido Con razón Con razón Mi alma siempre estuvo llena de luz Con razón No sentí nunca nada Con ninguna Con razón Y siempre les faltaba algo A los besos Ahora sé porque mi corazón Nunca estuvo de acuerdo Me tenía una sorpresa Que hoy me trae de cabeza Y mi sorpresa Y mi sorpresa Fuiste tú Mi amor Es calibre cincuenta Chiquitita Ha sido un amor Conocerte Y hacer de mi vida Te prometo Te prometo Que en la cama Se hará Lo que tú digas Yo te siento Que debo pedirle Perdón El destino Lo maldije Tantas veces Pero ahora Todo tiene sentido Con razón Con razón Mi alma siempre estuvo llena de luz Con razón No sentí nunca nada Con ninguna Con razón Con razón Siempre les faltaba algo A los besos Ahora sé porque mi corazón Nunca estuvo de acuerdo Me tenía una sorpresa Que hoy me trae de cabeza Y mi sorpresa fuiste tú Mi amor Mi sorpresa fuiste tú Mi amor Mi amor Mi amor No, 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 no Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir Quien era el que te acompañaba, el que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo, para darte mi mano Pero era ahí lo malo, no fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De esos que dan serenar, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De esos que dan serenar, pero con su propia voz Te perdiste de un enorme corazón Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás Te perdiste de lo que no encontrarás Los parís y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el del mar El ambiente me prende Y así soy feliz No le temo a la muerte Yo no pienso en eso Es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy externo Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando dentro a la locera La vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gala Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo agarra parejo Quiero estar contento Mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Que me da mi entierro Música de banda Echenme lo que da y una de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Y más vale disfrutar la vida, compa Porque no sabes cuando se acaba Los recorritos Oiga, ¡vámonos! Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy externo Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando dentro a la locera La vida es prestada Y hay que disfrutarla Y hay que disfrutarla Como más te guste Y se pegue la gala Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo agarra parejo Quiero estar contento Mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Que me da mi entierro Música de banda Echenme lo que da y una de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Me da mucha tristeza ver como eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que amor nuestro se arreglaría Más que mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele No te importa si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Jamás Música de fondo 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 Lo dijiste una vez, no hiciste creer, como me duele perderte, me resignaré a olvidarte, porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar, cuanto te quise y te quiero, tona mía Adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre, mire sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer, como me duele perderte, me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Casi catorce años sin ir a mi tierra, a donde nací Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios, no se olviden de mí Se murió mi madre Y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir Y yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español No han sentido miedo Aquel que no ha visto una camioneta de migración Una deportación Una deportación Una deportación De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo, dirán anyways Y aunque me miren pa' abajo La cara levanto empinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope La vida no es fácil Y menos acá lo que dicen no es cierto No más de acordarme las miles de cruces que viene el desierto Las noches son tristes Pensando y pensando en los que se quedaron Se me pasa el tiempo Más que agradecido estoy con mi Dios por lo que me ha dado Les mando un saludo a todos mis primos, mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado promete Juanito que va a visitarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo, dirán anyways Y aunque me miren pa' abajo La cara levanto empinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Los bebés 5 4 2 6 suffice Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré Me viste llorando cuando terminamos Te diste la vuelta ayer, en ese momento te desconocí Tú no fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Y en el tiempo juntos creo que merecía una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvidé No te olvidé Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir A veces me ponga nervioso si te veo Pero no quiero decir que te deseo No te olvidé Y en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti Amor de nadie y tú Mejor nadie No te olvidé Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Les me ponga nervioso si te veo Pero no quiero decir que te deseo No te olvidé Y en el proceso estoy Ya no te olvidé Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti Ya no te olvidé 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 Se le está olvidando lo que hacía para enamorarme Ya no me guste Ya no te olvidé Bueno se emociona con las fechas importantes Eso me preocupa Porque siempre ha sido detallista Me aparezco y desaparece de mi vista Hacer el amor no le interesa Algo está pasando en su cabeza Y no me quiere decir Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio Que a mi lado no es feliz Ya no le hago falta Hacer todo bien, me salió mal Se está deseando terminar lo nuestro Eres tu sueño realidad Si no le hago falta Estar aquí está de más Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio Que a mi lado no es feliz Ya no le hago falta Hacer todo bien, me salió mal Si está deseando terminar lo nuestro Eres tu sueño realidad Si no le hago falta Si no le hago falta Estar aquí está de más Si no le hago falta Estar aquí está de más El color de tus ojos Desperto mi interés Desperto mi interés Y solo tengo ganas de Verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Verte el sábado a las pies El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de Mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisiera Que fueras el sueño Que se vuelve realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera Que fueras el sueño Que se vuelve realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo De lunes a domingo Sin parar Y eso es toda la verdad Y eso es todo Si te burlas Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Si te burlas no me enojo Si te burlas no me enojo Quisiera al menos tener idea Una forma, una manera de arreglar lo que pasó Que tarde abrí los ojos, me di cuenta Yo lo tenía todo con tener tu amor Me diste de tu amor a manos llenas Demostraste a tu manera realmente lo que es querer Probé de tus caricias y tus besos Y yo mismo me sentencio a nunca volverlo a hacer Te fallé Y las promesas de este amor no valen nada Con nada puedo remediar Tu alma destrozada Y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo por unas caricias falsas Te fallé Y no quisiste dirigirme la palabra Tu mirada decía todo y te marchabas Poco a poco te alejabas El último beso fue el que destrozó mi alma Pues tú llorabas Y la ilusión del grande amor se terminaba Música Te fallé Y las promesas de este amor no valen nada Con nada puedo remediar Tu alma destrozada Y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo por unas caricias falsas Te fallé Te fallé Y no quisiste dirigirme la palabra Tu mirada decía todo y te marchabas Poco a poco te alejabas El último beso fue el que destrozó mi alma Pues tú llorabas Y la ilusión del grande amor se terminaba Música Y yo que siempre defendí que era una tontería Música Y yo que tan decepcionado estaba del amor Música Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía Música Y mi pasado es solamente una buena lección Música Música Contigo Contigo si me perdería en cualquier laberinto Música Contigo queda más que claro que Dios me escuchó Música No me imagino mi futuro si no es de tu mano Música Música Cosiste todas las heridas de mi corazón Música Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Música Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Música Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Música Contigo sin menos cien años Música Aún amándote Música Y contigo Música Has salido a su cuenta chiquitita Música Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó Música No me imagino mi futuro si no es de tu mano Música Consiste todas las heridas de mi corazón Música Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Música Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Música Pase lo que pase siempre dormiremos juntos Música Contigo sin menos cien años Música Aún amándote Música 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 No me busques por aquel Música 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 Vuelves a besar, mejor vete, no la voy a lastimar No me busques porque te quiero creer Porque mientras con él cantiste ayer No me ayudes a dejarlo todo por una ilusión No quieres nada serio, esta es tu canción No me busques porque puedo ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo ni tampoco el interés Quiero caer en tus brazos otra vez No me busques porque soy yo ni un seguro Yo otra vez lo dejaré, todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir Lo que salga de tu boca se puede cumplir Lo que salga de tu boca se puede cumplir Lo que salga de tu boca la vez Si te piensas marchar, no voy a detenerte Tan solo déjame contarte, tres recuerdos que se me vienen a la mente Y si de plano sigues cerca con dejarme, los besos que me diste, los arranco de mi piel Te juro que lo hago, aunque no lo quiera hacer Si te acuerdas cuando te besé aquella vez, a punto de amanecer y como fue Estabas temblando y de mi mano te aferrabas Si te acuerdas que te conocí en el café y al mirarme en tus ojos fue el que te decía Estabas nerviosa y la mirada me bajaba Y si de plano ya olvidaste nuestras noches encerrados Que no se te olvide que tú misma prometiste quedarte a mi lado Y que no se te olvide que cuando te entregaste también estábamos escuchando los recorritos chiquititos Si te acuerdas cuando te besé aquella vez, a punto de amanecer y como fue Estabas temblando y de mi mano te aferrabas Si te acuerdas que te conocí en el café y al mirarme en tus ojos fue el que te decía Estabas nerviosa y la mirada me bajaba Y si de plano ya olvidaste nuestras noches encerrados Que no se te olvide que tú misma prometiste Quedarte a mi lado Si me hubieras oído Todo fuera más fácil Que diría en tu carita Lo que no te dije Pero sé que no estás Y nunca vas a estar Lo que bueno será Solo queda aceptar Pensabas más en ti que en mí Pensabas más en ti que en mí No puedes decirme que no Tú solo pensabas en ti Fuiste tú Luego tú Y a lo último fui yo ¿Por qué? ¿Por qué no te conocí antes? Posiblemente en otra vida Tal vez no serías arrogante Tal vez tus manos serían menos frías Tal vez Tal vez Igual y no era nuestra historia Tal vez si solo fuimos nada Uno más en tu trayectoria Igual y no era lo que tú esperabas No seré Igual estoy exagerando Igual me estás necesitando Igual podemos platicar Igual podemos arreglarlo Por qué no te conocí antes Posiblemente en otra vida Tal vez no serías arrogante Tal vez tus manos serían menos frías Tal vez Igual y no era nuestra historia Tal vez si solo fuimos nada Uno más en tu trayectoria Igual y no era lo que tú esperabas No seré Igual estoy exagerando Igual me estás necesitando Igual podemos platicar Igual podemos arreglarlo Igual me estás necesitando Igual me estás necesitando Igual me estás necesitando Ya lo sé, se está acercando el final de nuestro amor Sé que vas a llorar, sé que voy a llorar por tu adiós También sé que a la vuelta de un papel todo cambió Y ya no te buscaré, te juro que soportaré este dolor Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza Te voy a arrancar del corazón y mi alma entera Te voy a olvidar aunque yo sé que es imposible Tratar de arrancar tu amor sin dejar cicatrices También sé que a la vuelta de un papel todo cambió Y ya no te buscaré, te juro que soportaré este dolor Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza Te voy a arrancar del corazón y mi alma entera Te voy a olvidar aunque yo sé que es imposible Tratar de arrancar tu amor sin dejar cicatrices Te voy a olvidar porque es imposible Pide que dé la vuelta y te abandone para siempre Dices que él no se merece este castigo Que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perderte Hazle caso al corazón, yo te lo pido Probablemente no has querido lastimarlo Y estás diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando de ser incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando de ser incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que no estés a mi lado y no me quieras escuchar Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Lamento ser el hombre de tu vida Y no formar parte de tu familia Lamento que tuvieras que olvidarte Que sufrieras por ignorarte Lamento no ser un hombre normal Que nadie me pudiera reemplazar Lamento ser el primero en tu vida Y en lo detalle gracias No se me olvida Lamento que te fumes un cigarro Antes de subir al carro Vamos a ir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo Aunque me quieras un chingo Ya no debes agendarme Lo siento pero soy un hombre libre Y aunque era mi combustible Tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Aunque hacerte conocido Con hermosa bendición Mil gracias Lamento que te fumes un cigarro Por tu participación Y no debes subir al carro Para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo Aunque me quieras un cigarro Aunque me quieras un chingo Y no debes agendarme Lo siento Lo siento pero soy un hombre libre La mujer en mi combustible Tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Aunque haberte conocido Con hermosa bendición Mil gracias Por tu participación Por tu participación Debo decirte Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que lo superas Que te hago falta Si yo esperaba no volver a ver tu cara Y me preguntas que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo Si ya olvidaste te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto como un tonto me humillaba Y tú te percas con que algo me faltaba Mal descubrí con tu actitud Que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Y solamente me sobrabas tú chiquitita Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle Cualquier detalle nunca era suficiente Con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me faltaba Más bien me sobrabas tú Más bien me faltaba más por darte 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 Todo comenzó Con ver tus ojos lindos llenos de ternura Y sin pensar ya estaba hablándote de amor Que hasta cortito me quedaba en erudar En el momento me arriesgué Yo no sabía lo que irías a pensar de mí Besé tus labios y esperé a que reaccionarás Y una sonrisa se te dibujó en la cara Y yo mismo me la creo en lo que te convertiría Simplemente en lo más importante de mis días Ya había decidido no creer en el amor Demasiado tarde tu sonrisa doblejó mi corazón Y yo mismo me la creo Pero me lo dicen tus ojos La manera en que me miran Sienten lo que estoy sintiendo Bien dicen lo mejor Llega cuando no lo esperas Tú te adueñaste en un ratito De toda mi vida entera Ah, 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 ah Ni yo mismo me la creo Yo creo en lo que te convertiría Simplemente en lo más importante de mis días Ya había decidido no creer en el amor Demasiado tarde tu sonrisa doblejó mi corazón Ni yo mismo, ah, 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 ah Ni yo mismo me la creo Pero me lo dicen tus ojos La manera en que me miran Sienten lo que estoy sintiendo Bien dicen lo mejor Llega cuando no lo esperas Tú te adueñaste en un ratito De toda mi vida entera Música Música Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa El culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba Sin ser nada Sin ser nada Sin amor Solo la atracción y porción Dominaban nuestros momentos No me bastó y la visión por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás quise dar Y se me olvidaba Se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Música Y me dejé llevar Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Y me dejé llevar La conocí por fe La conocí por fe Sus ojos Música Jamás imaginé Enamorarme así A que sabrán sus besos Me lo pregunto Y un suspir Comenta mis latidos Y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece Que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo Tus latidos Música Y es Calibre 50 mi reina Música A que sabrán sus besos Me lo pregunto Y un suspiro Música Comenta mis latidos Y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece Que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo Tus latidos Música 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 Te dirán que soy feliz Te dirán que no me siento nada mal Te dirán que no me siento nada mal Y que te invitas Y si me 지�as la verdad Te dirán que me largué de la ciudad Y te dirán lo que no es cierto Porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire Desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirá lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llamada Te dirá lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirá lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llegada Te confieso que aún espero tu llegada Me está gustando que me des los buenos días Que lo primero que yo vea sea tu carita Que te pongas mi camisa en las mañanas Para llevarme el desayuno hasta la cama Me está gustando que me tomes de la mano Que me sorprendas con un beso inesperado Y que me digas cada rato que me quieres Y que te aferdes a mis brazos fuertemente Me está gustando que los minutos que me pasen a tu lado Que te parezcas tanto a lo que habías soñado Que tus ojitos te traigan hipnotizado Me está gustando, me está gustando Mírate a diario y tenerte bien cerquita Enloquecer con el sabor de tu boquita Y que tu piel solo mis manos la derritan Me está gustando, me está gustando Que ya te estés volviendo parte de mi vida Escúchame bien, mi amor Me encanta que seas parte de mi vida Los recoditos, mija Me está gustando Que los minutos que me pasen a tu lado Que te parezcas tanto a lo que habías soñado Que tus ojitos te traigan hipnotizado Me está gustando Mírate a diario y tenerte bien cerquita Enloquecer con el sabor de tu boquita Y que tu piel solo mis manos la derritan Me está gustando Que ya te estés volviendo parte de mi vida Te abrazo despacito y te digo al oído Que muero por besarte y amanecer contigo Conoces mis miradas, tú sabes lo que pido Cuando me pongo intenso, romántico, atrevido Que espere esa sonrisa porque así se te nota Que brillan los ojitos y te muerdes la boca Y eso es lo que más me provoca Y entre beso y beso decirte que te amo Y que tu me pidas que me calle con tu mano Que guarde silencio que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada de ángel arañando el cielo Y entre beso y beso suave y despacito Tú me pides más velocidad otro poquito Y eso a mí me gusta, es lo que me enciende Por eso me encantas porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto Porque ya me urge tenerte Y entre beso y beso decirte que te amo Y que tu me pidas que me calle con tu mano Que guarde silencio que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada de ángel arañando el cielo Y entre beso y beso suave y despacito Tú me pides más velocidad otro poquito Y eso a mí me gusta, es lo que me enciende Por eso me encantas porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto Hasta ya no tardes tanto Porque ya me urge tenerte Y entre beso y beso decirte que te amo Y que tú me pidas que me calle con tu mano Que guarde silencio que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada de ángel arañando el cielo Y entre beso y beso suave y despacito Tú me pides más velocidad otro poquito Y eso a mí me gusta, es lo que me enciende Por eso me encantas porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto Porque ya me urge tenerte Y yo me gusta, es lo que me enciende Y yo me gusta, es lo que me enciende Y yo me gusta, es lo que me enciende Y yo me gusta, es lo que me enciende Y yo me gusta, es lo que me enciende Y yo me gusta, es lo que me enciende Y yo me gusta, es lo que me enciende Y yo me gusta, es lo que me enciende Y yo me gusta, es lo que me enciende Y yo me gusta, es lo que me enciende Y yo me gusta, es lo que me enciende Y yo me gusta, es lo que me enciende Y yo me gusta, es lo que me enciende Y yo me gusta, es lo que me enciende Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré Me viste llorar cuando terminamos Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí No soy tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Y el tiempo juntos creo que merecí una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvide No te olvide Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvide Y en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti Amor, de nadie y tú, mejor nadie No te olvide Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvide Y en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti Que... Que... Música Me gustan los parties y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre, el ambiente me prende Yo así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy el cerdo Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando le suena lo que era La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo a la raparejo Quiero estar contento mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que lloren, no quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro, música de banda Echenme lo que era y una de bujanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy el cerdo Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando le suena lo que era La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo a la raparejo Quiero estar contento mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que lloren, no quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro, música de banda Echenme lo que era y una de bujanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Se están esperando el día que me muera Pa' llevarme flores Jalarse la banda y llorar por mi ausencia Con tristes canciones Se están esperando mirarme en la caja Para visitarme Si quieren decirme cuánto me quisieron Ya será muy tarde Ahorita es cuando quiero verlos Y no el mero día de mi entierro En vida Es aquí donde quisieran mis amigos Y a todita mi familia Si lloramos que sea de felicidad Estar juntos y no por mi despedida En vida En vida Hay que disfrutar a tope Que en la tumba ya no se disfruta nada Ni un segundo se vale desperdiciar Esta vida la tenemos que gozar Porque un día se nos acaba Ahí Entrégamelo Sebastián De sentida viejo Ya pa' que los cierre en la tumba Se están esperando mirarme en la caja Para visitarme Si quieren decirme cuánto me quisieron Ya será muy tarde Ahorita es cuando quiero verlos Y no el mero día de mi entierro En vida Es aquí donde quisieran mis amigos Y a todita mi familia Si lloramos que sea de felicidad Estar juntos y no por mi despedida En vida Hay que disfrutar a tope Que en la tumba ya no se disfruta nada Ni un segundo se vale desperdiciar Esta vida la tenemos que gozar Porque un día se nos acaba Me gusta más cuando te vas Que cuando llegas Te gusta ser Como yo no he sido Contigo Yo te respeto Te doy tu lugar Tú me das menos Y cada vez más Menos me das Menos me das Quiero entenderte Quiero creerte Pero si no cambias Tengo que dejar de verte Es muy probable Que se termine Lo que empezó No eres quien eras En un principio Eras mejor Y es que hablas de no se quien De no se quien Dime por qué Si yo te he dado lo mejor Calidad y cantidad de amor Calidad y cantidad de amor Y es que nunca vas a poder Dejar de ser Mala conmigo Y tengo que desaparecer Él le hace y reclama Sin tener razón Y la decisión Es terminar La relación Y es que hablas De no se quien De no se quien Dime por qué Si yo te he dado Lo mejor Calidad y cantidad de amor Calidad y cantidad De amor Y es que nunca vas a poder Dejar de ser Mala conmigo Y tengo que desaparecer Peleas y reclamas Sin tener razón Y mi conclusión Es que te falta Corazón Y calidad Y cantidad De amor Y cantidad Y calidad De amor Y cantidad Y cantidad De amor Y cantidad Y cantidad De amor Te dirán Te dirán que soy feliz Desde que tú Te largaste De mi vida Y no volviste Te dirán Que festejé Cuando te fuiste Y te van a asegurar Que me perdiste Te dirán Que mi sonrisa Es natural Es natural Te dirán Que no me siento Nada mal Te dirán Entre comillas La verdad Jurarán Que me largué De la ciudad Te dirán Lo que no es cierto Porque yo se los pedí Pero hasta me falta El aire Desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte No es lo mío Después de que terminamos Te lo juro No sonrío Te dirán Lo que parece Pero nunca lo que es Porque yo me disfracé De lo que no soy Todo el mes Confundí con mi alegría Todo mundo Pero no dejé De amarte Ni un segundo Es mentira Que aquí no ha pasado Nada Te confieso Que aún espero Tu llamada Adictiva Te dirán Lo que no es cierto Porque yo se los pedí Pero hasta me falta El aire Desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte No es lo mío Después de que terminamos Te lo juro No sonrío Te dirán Lo que parece Pero nunca lo que es Porque yo me disfracé De lo que no soy Todo el mes Confundí con mi alegría Todo mundo Pero no dejé De amarte Ni un segundo Es mentira Que aquí no ha pasado Nada Te confieso Que aún espero Tu llegada Se le está olvidando Lo que hacía Lo que hacía Para enamorarme Ya no se emociona Ya no se emociona Con las fechas Importantes Eso me preocupa Porque siempre ha sido detallista Me aparezco Me aparezco y desaparece De mi vista Hacer el amor No le interesa Algo está pasando En su cabeza Y no me quiere decir Que no le hago falta Que no tiene ganas Que no tiene ganas De seguir Está gritándome Con su silencio Que a mi lado No es feliz Ya no le hago falta Hacer todo bien Me salió mal Si está deseando Terminar lo nuestro Hacer su sueño Realidad Si no le hago falta Estar aquí Está de más Que no le hago falta Que no tiene ganas De seguir Está gritándome Está gritándome Con su silencio Que a mi lado No es feliz Ya no le hago falta Hacer todo bien Me salió mal Si está deseando Terminar lo nuestro Hacer su sueño Realidad Si no le hago falta Estar aquí Está de más Si no le hago falta Estar aquí Está de más Si no le hago falta ¿Cómo lo hiciste Para sacarme de tu mente Así tan de repente Si lo nuestro era tan fuerte Como lo hiciste Necesito que me digas ¿Por qué estás tan normal? Si yo no puedo continuar mi vida En eso no quedamos ¿Qué pasó con aquel juramento? ¿Dónde los dos dijimos que por siempre Hoy vamos a pertenecer? Hoy vamos a pertenecer Y no No cumpliste tu parte de entrar Tú me dejaste sin tus besos En eso no quedamos En eso no quedamos Lo que nunca ibas a lastimarme Entonces ¿Entonces por qué tienes que decirme Que de mi Que te olvidaste Y echarme en cara que jamás me amaste Y que nuestra historia Para ti no fue importante Sebastián 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 En eso no quedamos En eso no quedamos ¿Qué pasó con aquel juramento? ¿Dónde los dos dijimos que por siempre Vamos a pertenecer? Y no No cumpliste tu parte de entrar Tú me dejaste sin tus besos En eso no quedamos En eso no quedamos Lo que nunca ibas a lastimarme Entonces ¿Por qué tienes que decirme Que de mi Ya te olvidaste Y echarme en cara que jamás me amaste Y que nuestra historia Para ti no fue importante Y que nuestra historia En eso no quedas Y que nuestra historia 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 Y que nuestra historia